Buenos días estudiantes, hoy vamos a ver las propiedades de la potenciación en números naturales. La primera propiedad es producto de potencias de igual base. Entonces, el producto de potencias de igual base nos indica que las bases tienen que ser iguales, de igual base. Entonces, tenemos, por ejemplo, 2 a la 5, por 2 a la 3, por 2 a la 8. Tenemos las mismas bases y los exponentes son diferentes. ¿Qué significa producto? Multiplicación. Entonces, ya sabemos que con el por o con un puntico significa multiplicación. Ahora bien, dejamos la misma base y los exponentes los sumamos. 2 más 3, perdón, 5 más 3, más 8. Esto es igual a 2 elevado, 5 más 3, 8. Y 8 más 8, 16. Esa sería la primera propiedad. Otro ejemplo. Tenemos 3 a la 6, por 3, por 3 a la 2, por 3 a la 4. Entonces, eso es igual. Dejamos la misma base y los exponentes, ¿qué? Lo sumamos. Muy bien. 6 más aquí, en este, como no tiene exponente, va 1. Pero acuérdense que ahí no debe colocarse el 1. Entonces, 6 más 1, más 2, más 4. Eso es igual a 3 base y sumamos los exponentes. 6 más 1, 7. Más 2, 9. Más 4, 13. Entonces, queda 3 a la 3. Listo, chicos. La segunda propiedad. Cociente de potencias de igual base. Entonces, miremos un ejemplo. ¿Qué significa cociente? Cociente significa división. Entonces, yo tengo 2 a la 5, sobre 2 a la 3. Esto significa división. O también se puede escribir 2 a la 5, dividido en 2 a la 3. Estas dos operaciones es lo mismo. Esta fracción significa división. Y este signo significa división. Entonces, dejamos las bases y los exponentes se restan. Entonces, me queda la base 2 y 5 menos 3 es igual a 2. Y aquí me da lo mismo. Dejamos las mismas bases y los exponentes se restan. Y me queda 2, 5 menos 3, 2. Entonces, quedaría 2 a la 2. Esa seguiría mi segunda propiedad. Otro ejemplo. 3 a la 6 dividido entre 3 a la 2 es igual. Dejamos la misma base y los exponentes que se restan. Muy bien. 6 menos 2. Eso es igual a 3. Y 6 menos 2 es igual a cuánto? A 4. Muy bien. O también, 3 a la 8 sobre 3 a la 5. Eso es igual. Misma base y los exponentes que restamos. Muy bien. Entonces, me queda la base 3 y los exponentes 8 menos 5, 3. Me quedaría 3 elevado a la 3. Listo. Continuamos. Tercera propiedad. Potencia de un producto. Entonces, ¿qué significa potencia? Que tenemos un producto, por ejemplo, 3 por 5 y que está elevado a una potencia cualquiera. Por ejemplo, un 4. Entonces, me queda 3 a la 4 por 5 a la 4. Voy a separar cada uno de mis productos y le voy a colocar mi exponente. Y ese es el resultado. Miremos otro ejemplo. 3 por 8 a la 2. Entonces, me queda 3 a la 2 por 8 a la 2. Las bases son diferentes, por eso no se pueden operar. Y simplemente lo que hago es separarlos y a cada base le voy a dejar el exponente que corresponde. Cuarta propiedad. Dice, potencia de un cociente. Entonces, ¿qué significa? Que es un cociente, es una división y que está elevado a una potencia. Las bases aquí son muy diferentes. Entonces, 3 quintos, todo elevado a la 4. Eso es igual a que el numerador es igual a 3 elevado a la 4 y el denominador es 5 elevado a la 4. Miremos otro ejemplo. Esta es parecida a la propiedad número 2. 3 dividido entre 5, todo dentro de paréntesis, todo elevado a la 4. Esto significa que es igual a 3 elevado a la 4 dividido entre 5 elevado a la 4. Dejamos la misma base y el exponente va a ser el mismo. Miremos otro ejemplo. 3 dividido entre 2, todo elevado a la 2. Es igual a 3 a la 2 dividido en 2 a la 2. Y pues las bases no se pueden operar porque son diferentes. Miremos. Quinta propiedad. Potencia de una potencia. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo una potencia, una base cualquiera, perdón, que le va elevado a una potencia y que todo eso va elevado a otra potencia y que también puede ir elevado a una potencia. Puede ir elevado a las potencias que queramos. Entonces, ¿qué pasa acá? Dejamos la misma base y los exponentes en este caso se multiplican. 3 por 2 por 3. Esto será igual a la misma base y multiplicamos los exponentes. 3 por 2, 6. 6 por 3, 18. Miremos otro ejemplo. 6 elevado al cubo, perdón, todo elevado a la 2, todo elevado a la 1, todo elevado a la 6. Eso es igual. Dejamos la misma base, que es 6, y multiplicamos nuestros exponentes. 3 por 2 por 1 por 6. Entonces, me da la base 6 y miremos. 3 por 2, 6. 6 por 1, 6. Y 6 por 6, 36. Que a 6 elevado a la 36. Exponente 0. Sería la sexta propiedad. ¿Qué significa? Que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Esta es la propiedad más fácil. Entonces, miremos. 6 elevado a la 0 es igual a 1. Otro ejemplo. 1000 elevado a la 0 es igual a 1. Toda número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Propiedad 7. Exponente. 1. Entonces, cualquier número elevado a la 1 siempre me va a dar el mismo número o la misma base en este caso. 7 elevado a la 1 va a ser igual a 7. 10.000 elevado a la 1 va a ser igual a 10.000. ¿Listo? Bueno, chicos. Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a observar las propiedades que vimos en el anterior video. Entonces, miremos. Tenemos 2 a la 8 por 5 a la 6 dividido en 2 a la 4 por 5 a la 3 por 3. Entonces, vamos a mirar. Esta división la vamos a colocar como un cociente. Acuérdense que se puede colocar 2 a la 8 por 5 a la 6 sobre 2 a la 4 por 5 a la 3 por 3. Entonces, tengo. Aquí, miremos. Tenemos las mismas bases. Tenemos las mismas bases. Y aquí no tenemos nada. Entonces, cuando tengo las mismas bases voy a tener 2. y los exponentes de que se restan por 5 a la 6 menos 3 por, como aquí no tengo un numerador, le voy a colocar 1 y lo dejo sobre 3. Entonces, me queda 2, 8 menos 4, 4 por 5, 6 menos 3, 3 por 1 tercio. Y esta sería la respuesta. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer unos ejemplos donde se van a combinar las operaciones anteriores. Entonces, miremos, por ejemplo, 2 a la 6 por 7 a la 4 por 2. Todo esto lo vamos a dividir en 7 a la 2 por 2 a la 4. Miremos entonces. En este primer paréntesis tenemos dos bases iguales. ¿Qué pasa cuando tenemos dos bases iguales? Que dejamos la misma base y los exponentes se suman. 6 más, ¿qué exponente tiene aquí? El 1. Y acuérdense que el 1 no va, 1. 2 a la 7 por 7 a la 4, dividido en 7 cuadrado por 2 a la 4. Tenemos 2 a la 7 por 7 a la 4, dividido en 7 cuadrado por 2 a la 4. Esta división la puedo colocar como un cociente. 2 a la 7 por 7 por 7 a la 4 sobre, voy a dejar esta misma base debajo de la base que corresponde. Sería 2 a la 4 por, y esta segunda debajo del 7 a la 2. ¿Para qué? Para que las bases me queden igualitas. O sea, esta propiedad y esta propiedad es la misma. Entonces, tenemos las mismas bases, exponentes diferentes. Dejamos la misma base y los exponentes se restan. Por, dejamos la misma base y los exponentes los resto. 4 menos 2. Me quedaría 2 elevado a la 7 menos 4, 3, por 7. 4 menos 2, 2. ¿Cómo lo puedo resolver? Esto es 2 por 2 por 2, por 2, por, porque 3 veces es lo que me está diciendo el exponente. 4 por 7 por 7, por 7 por 7, 2 por 2, 4, por 2, 8. Y ahora por 7 por 7, 49. Y hacemos esta multiplicación, lo voy a hacer aquí aparte, 49 por 8. Entonces, 9 por 8, 72, van 7, 8 por 4, 32. Y 7, 39. Entonces, este me da un resultado de 392. Y está en mi respuesta. Miremos entonces otro ejemplo. Tengo 4 por 2 a la 4, todo elevado a la 6, sobre 4 al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Entonces, primero que todo, quedamos a resolver este paréntesis interno. Entonces, voy a dejar 4 por... ¿Qué propiedad se utilizaría aquí? Potencia de una potencia. Entonces, dejo la misma base que pasa con mis exponentes en potencia de una potencia. Los exponentes se multiplican. Quedaría 4 por 6, sobre 4 al cuadrado, sobre, perdón, elevado a la 2. Entonces, me quedaría 4 por 2. 4 por 6, 24, sobre 4 a la 2, sobre, perdón, elevado a la 2. Entonces, vamos, 4 por 2 a la 24, sobre 4 a la 2, elevado al cuadrado. Bueno, ¿qué tengo aquí? Potencias de productos de igual base. Pero miremos internamente que también tenemos bases iguales. Entonces, voy a mirar acá. 4 sobre 4 a la 2, por 2 a la 24, todo este elevado a la 2. Cuando yo tengo esto, me quedaría 4. 1 menos 2, por 2 a la 24, todo elevado a la 2. Ahora sería 4. Cuando tengo así, esta resta significa que a 2 le quito 1, me quedaría 1. Pero, como el número más grande es negativo, este me va a quedar negativo, por 2 a la 24, todo elevado a la 2. Ahora vamos a ver, tenemos producto de potencias de igual base. Entonces, yo tengo 4. Este menos 1 lo voy a multiplicar por este 2. Me quedaría menos 1, por 2, por 2, y voy a multiplicar este 24 también por este 2. 24 por 2. Entonces, me quedaría 4. Menos por más, me da menos. Y 1 por 2, 2, por 2. 24 por 2, 48. Recuerden que los exponentes no se pueden dejar negativos. Entonces, necesito colocar este en un exponente positivo. ¿Cómo lo hago? Como este no tiene denominador, le voy a colocar de unidad, de denominador la unidad, y lo voy a invertir. Este 4 sobre 1 lo voy a invertir y me quedaría 1 cuarto. Lo coloco dentro de paréntesis y ya este automáticamente, este menos 2, se me convierte a positivo y me quedaría 1 cuarto elevado a la 2 por 2 a la 48. Y esta... Y esta... Y esta...